Las togas y birretes volvieron a vestir a estudiantes recién egresados, quienes luego de 19 meses del primer confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19, pudieron graduarse en la primera ceremonia presencial que organiza la Universidad de Guadalajara. La cita fue en el Auditorio Telmex, espacio que por más de tres horas acogió a los 902 estudiantes que culminaron su educación superior. A ellos y a sus tutores, también presentes en el auditorio, el rector del centro, Gustavo Padilla Montes, dirigió su felicitación por la resistencia y el acompañamiento en un proceso educativo difícil que tuvo que mutar y adaptarse. Estoy seguro que ver a todas y a todos ustedes el día de hoy en un auditorio prácticamente lleno, en el Auditorio Telmex, nada más y nada menos, nos hace tener un mensaje de aliento, un espíritu de que estamos de pie, de que sabemos que lo que vivimos nos ha fortalecido. Y por eso es que yo primeramente quiero felicitar a todos los papás, las mamás, tutores y todas las personas que seguramente hicieron un gran esfuerzo a ustedes para que hoy sus hijos, sus hijas lleguen a este momento. La primera ceremonia de graduación, luego de al menos tres calendarios escolares que culminaban con eventos virtuales, estuvo amenizada por intervenciones artísticas de destacados y reconocidos músicos, así como de los propios estudiantes. El punto elegido fue el Auditorio Telmex, que permitió recibir a los 902 estudiantes y máximo dos integrantes de su familia, así como algunos académicos de este centro universitario, sin que se rompiera el esquema de butacas separadas y distancia prudente entre los asistentes. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.